Pues bien, es importante recordar que el 20 de junio las Secretarías de Educación propusieron que fuera hoy, 4 de julio, el ingreso nuevamente a las clases, pero eso dificultó un poco la entrega del plan de alimentación escolar. Por eso, padres de familia tendrán que dotar a sus hijos durante esta semana. Los detalles los tiene a esta hora nuestra compañera María Ángel Marín. María Ángel, usted con los detalles. Buenas tardes. Así es, Karen. Muy buenas tardes. Pues con preocupación anuncia la Secretaría de Educación que el plan de alimentación escolar a partir de hoy en diferentes municipios del departamento de Santander no aplica o no se está llevando a cabo. Eso fue lo que nos dijo y todos los detalles de lo que opinan también los padres de familia con respecto a esta situación en el siguiente informe. Hoy volvieron a las aulas de clases cerca de 350 mil estudiantes de Santander. Con certeza sabemos el inicio hoy, pero la salida está pendiente porque depende de que el ministerio nos autorice en la semana de octubre trabajar con niños. Los estudiantes saldrían y los docentes a vacaciones el 18 de diciembre. Si no se tuviera en cuenta esa semana de receso estudiantil de octubre, sí saldría una semana más, o sea, hasta el 26 de diciembre. Sin embargo, los municipios no tienen el plan de alimentación escolar desde hoy debido a la suspensión del contrato por el paro docente. No podemos en tres ni en cuatro días garantizar la continuidad inmediata. Esta semana va a haber interrupción del programa, pero estamos trabajando para encontrar la situación, el proceso jurídico que nos permita reactivar el contrato que venía suspendido. Así, muchos padres de familia mostraron su malestar exigiendo hacer reapertura de la alimentación para los niños y jóvenes de los colegios oficiales de Santander. Y eso es un negocio vulgar que también nosotros lo hemos denunciado. Así está mal y no se puede. Vale la pena destacar que colegios de Bucaramanga sí cuentan con el plan de alimentación debido a que el contrato lo maneja directamente el municipio, según manifestaron directivas. Karen, pues estaremos muy atentos a la fecha de reanudación de este importante contrato PAE Santander que garantiza y es muy importante para los padres de familia porque les da una tranquilidad de que sus hijos están recibiendo los alimentos necesarios mientras están en sus jornadas académicas. Pues esta es toda la información desde el centro de la ciudad de Bucaramanga. Continúen ustedes en estudio. Muy buenas tardes.